El debuti, un partido durísimo, pero que al final se pierde con el chileno. Sí, la verdad que no me sentí cómodo en ningún momento del partido. Por suerte, me pude llevar ahí el primer set y yo creo que con un poquito de actitud que tuve, pude pelear hasta el final, pero con eso no alcanzó. ¿Qué pasó después del primer set? El primer set fue sólido, pero a partir del segundo como que... Sí, yo saqué muy bien en primer set. La verdad que me venía sintiendo muy cómodo en el saque. Él no podía estar leyendo bien. Y me equivoco, una bola que erro después de un saque termina quebrándome y ahí como que ya empecé a caer un poco. ¿Le costó la altura? No, no, porque vengo a jugar un Future la semana pasada, en el cual también el último partido no me sentí bien y las cosas no vinieron saliendo. Después de este torneo Facundo del Milopen, ¿termina ya la temporada tenística o siguen más torneos? No, todavía me queda el Challenger de Buenos Aires y el Challenger de Montevideo. Ok. Muchas gracias, Ravón. Gracias. 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 Sí, bien.